En un estudio recientemente publicado en la prestigiosa revista Cell, investigadores de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, describieron la descubierta de una molécula que aumenta la actividad de la telomerasa en ratones y células humanas. La molécula aumentó la síntesis de los telómeros, redujo la senesencia celular, redujo los niveles de citoquinas inflamatorias y la inflamación del cerebro, estimuló la neurogénesis adulta y mejoró el desempeño cognitivo de ratones viejos sin causar toxicidad. Los telómeros son las puntas de los cromosomas que protegen la integridad de todo el cromosoma. Sin embargo, con cada multiplicación celular, cada vez que el ADN es replicado, los telómeros se acortan, pues la maquinaria de replicación del ADN no es capaz de copiar los telómeros completamente. Cuando ellos llegan a un tamaño límite, las células paran de multiplicarse. El acortamiento de los telómeros está relacionado con diversos problemas de salud relativos al envejecimiento, pues contribuye a la inestabilidad del genoma, el agotamiento de las células madre, la disfunción mitocondrial y la senesencia celular. La única forma de revertir el acortamiento de los telómeros es a través de la enzima telomerasa, que tiene la función de mantener el tamaño de los telómeros y la integridad del genoma. Sin embargo, a pesar de que ella es esencial para la salud de las células y de los tejidos, la actividad de la telomerasa es estrictamente regulada en las células adultas y está desactivada en todas las células del cuerpo, excepto en las células germinales, algunos tipos de células madre, algunos tipos de glóbulos blancos. A pesar de ocasionar diversos problemas de salud relacionados con el envejecimiento, la desactivación de la telomerasa en las células somáticas probablemente tiene la función de prevención del cáncer, pues la mayoría de las células cancerosas necesita activar la telomerasa a través de mutaciones para conseguir seguir multiplicándose indefinidamente. Sin embargo, diversos estudios ya demostraron que reactivar la telomerasa retarda el envejecimiento y aumenta la longevidad en animales modelo. La forma convencional de reactivación de la actividad de la telomerasa es a través de la introducción de vectores genéticos que poseen una copia del gen que codifica la telomerasa, o sea, a través de terapia genética. Sin embargo, la terapia genética, a pesar de ser cada vez más segura, tiene diversos riesgos en potencial, como inducción de ciertos tipos de cáncer, reacciones alérgicas y daños de los tejidos. Basándose en todo esto, investigadores de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, decidieron buscar una molécula que fuera segura y que reactivara la actividad de la telomerasa en organismos adultos. Para eso, ellos analizaron una biblioteca de más de 600.000 fármacos y llegaron a 100 moléculas que tenían la capacidad de reactivar la telomerasa. Después, estas 100 moléculas fueron analizadas más profundamente, hasta que se encontró una que tenía la mejor capacidad de aumentar la actividad del gen humano de la telomerasa. Los investigadores le dieron a esta molécula el nombre TAC, la sigla en inglés para compuesto activador de TERT, el gen que codifica parte de la telomerasa. La gran ventaja de esta molécula es que su actividad es precisa, aumentando significativamente solo la actividad de la enzima telomerasa y de los dos genes necesarios para su reactivación. Después de esta descubierta, los investigadores empezaron a probar la molécula TAC en animales modelo. Las células sanguíneas de ratones de 12 meses de edad tratados con TAC tenían niveles más bajos de moléculas asociadas con la senesencia celular y con la inflamación del cuerpo. Los investigadores también observaron que el TAC llega a diversos tejidos y órganos, incluyendo el sistema nervioso central. La administración de TAC tres veces por semana por seis meses tuvo un gran efecto sobre la salud del cerebro y las capacidades cognitivas de ratones de 26 a 27 meses de edad, lo equivalente a 75 años humanos. El tratamiento aumentó la creación de nuevas neuronas y aumentó la actividad de diversos genes asociados con el funcionamiento del cerebro. Además, el tratamiento atenuó la inflamación cerebral, uno de los principales factores para la degeneración cerebral relacionada con el envejecimiento. En pruebas de laberinto que evalúan la memoria espacial, la memoria temporal, el aprendizaje y la memoria de corto plazo, los animales tratados tuvieron resultados mejores en comparación con los animales de la misma edad del grupo control. Los animales tratados también tuvieron un mejor desempeño en pruebas de coordinación motora y fuerza que los animales del grupo control. Los investigadores también evaluaron la actividad del TAC en cultivos de células humanas y observaron un aumento de la síntesis de los telómeros, reducción de los daños en el ADN y aumento del potencial proliferativo de las células. Además, la reactivación de la telomerasa ocurrió independientemente del tipo de célula o tejido utilizado, en el contexto de las enfermedades relativas al envejecimiento, medicamentos como el TAC, que es una molécula pequeña, pueden ofrecer ventajas en comparación con tratamientos biológicos debido a su baja inmunogenicidad y bajo costo. La activación de la telomerasa a través del TAC no solo mantuvo el potencial proliferativo de las células somáticas a través del mantenimiento de la longitud de los telómeros, sino que también mejoró la fisiología a nivel de los tejidos al modular diversos procesos fisiológicos relevantes para el envejecimiento, incluyendo la senescencia celular y la inflamación. Ronald de Piño, autor principal del estudio, dijo que Estos resultados preclínicos son bastante prometedores porque el TAC es fácilmente absorbido por todos los tejidos, incluyendo el sistema nervioso central. Él agregó que, sin embargo, más estudios son necesarios para evaluar adecuadamente la seguridad y la actividad en tratamientos de largo plazo. Vamos entonces a estar atentos para ver cómo esta línea de investigación evoluciona. El próximo paso, como se describió incluso en el artículo, sería probar el uso del TAC en otros animales, como primates, para evaluar mejor la tolerancia a su uso en el largo plazo, garantizando que no haya efectos tóxicos. Bueno, esto es todo por hoy. En este canal hablamos sobre los últimos avances en la ciencia del rejuvenecimiento y hacemos entrevistas con los principales científicos del área. Si te gustó este video, podés dar me gusta, inscribirte en el canal y compartir el video. ¡Chao!